Por sentado no doy Nada de lo que soy Ni el latido más mínimo Ahora no Tanto oxígeno yo Noto a mi alrededor Un síntoma Clarísimo En esta primavera anticipada Que aumenta así Lo bueno dentro de mí Ah, lo sé Eres mi horizonte, mi amanecer Ah, la prueba que demuestra lo que puedes hacer Porque del principio hasta el fin Ya ves, no prescindo de ti Tan lógico Reciproco Es esta primavera anticipada Me gusta así Sí, sí, sí Me hace volver a vivir Me hace volver a vivir Ah, errores cicatrizan hoy Mejor en mí Sin duda serás tu vela Me hace volver a vivir Me hace volver a vivir En esta primavera que ya Llegó Llegó Ahora La siento a mi alrededor Llegó 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 Llegó